Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema, el apogeo de Chavín y Baracas. La cultura Chavín. El origen y decadencia de la cultura Chavín abarcó el periodo conocido como Horizonte Temprano. En la clase pasada vimos acerca de una tabla cómo ha sido clasificada la evolución de la cultura peruana. Entonces el Horizonte Temprano o Formativo lo va a marcar Chavín. Fase que representó un largo proceso cultural en los Andes centrales y septendrionales. Esta etapa ha sido dividida en Formativo Medio, época de dominio y expansión máxima de la cultura Chavín. Y Formativo Superior, aparición de nuevas culturas locales como Paracas, Vicús, que llevó gradualmente a la desaparición de Chavín. Para su descubridor, el arqueólogo Julio César Tello, esta cultura de origen selvático fue la matriz de la civilización andina. Chavín se organizó como una teocracia. Los sacerdotes ejercían el poder religioso y político y formaban la clase dirigente o élite. Los entierros muestran que la sociedad les daba un trato especial cuando morían. Eran enterrados con vestimentas, adornos, ofrendas de oro, entre otros. Aquí a la derecha tenemos justamente este mapa de la zona de desarrollo e influencia de la cultura Chavín. Acá tenemos el departamento de Ancash, donde se ubica el centro, el lugar principal, Chavín de Huanta. Y luego toda la zona en color rosado, que es la zona de expansión o de influencia de esta cultura. Muy bien, entonces, las áreas de influencia de Chavín. La ubicación geográfica de Chavín favoreció el intercambio de productos con pueblos de la costa, la sierra y la selva alta. Por eso, esta cultura fue el resultado de la síntesis, o sea, el resumen de aportes culturales de tres regiones mencionadas. Su influencia abarcó de Lambayeque a Ica, en la costa de Cajamarca hasta Ayacucho, en la sierra, y zonas como Cucalpa, en la selva central. Los sacerdotes ejercían su poder desde los templos, que fueron centros ceremoniales y administrativos, y también espacios desde donde los especialistas producían la información, la arquitectura y el arte. Por ejemplo, el templo de Chavín de Huanta. Aquí a la izquierda puedes apreciar justamente una fotografía de este gran templo de Chavín de Huanta en Ancash. Pasamos a la siguiente página del texto, y aquí encontramos la cultura Paracas. Conocida por sus famosos textiles, la forma de enterrar a sus muertos y su cerámica, la cultura Paracas se desarrolló aproximadamente entre los años 300 y 100 a.C. en la península de Paracas, hoy región Ica. Los estudios indican que fue contemporánea con la cultura Chavín, de la que habría recibido influencia, y contribuyó al posterior desarrollo de focos culturales importantes de la costa sur del Perú, como es Nazca y Chincha. En 1925, frente a la bahía de Paracas, Julio César Tello descubrió un cementerio con 39 tumbas, que contenían fardos funerarios distribuidos en dos tipos de espacio, unos pozos en forma de copa invertida excavadas en la arena y la roca, que Tello denominó cavernas, y unas cámaras semisulterráneas rectangulares que llamó necrópolis. Los fardos contenían diversos objetos, por ejemplo, hermosos y elaborados textiles, que envolvían a los muertos, y cerámica, pero la cerámica asociada a los dos tipos de entierro no era del mismo estilo. Por otro lado, o por lo mencionado anteriormente, Tello creyó que se trataba de dos fases diferentes en el desarrollo de una misma cultura, a las que denominó Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Estuvo la sociedad gobernada por una aristocracia teocrática, con sacerdotes a cargo del poder político religioso y una nobleza guerrera. La población se dedicó principalmente a la industria textil y agrícola. En las tumbas del llamado Cerro Colorado, correspondiente al periodo Paracas cavernas, se encontraron las muestras más significativas del arte textil Paracas. Se trataba de mantos bordados con diseños multicolores y pinturas de personajes sobrenaturales, de la iconografía Chavín, que indicaría la influencia religiosa del norte hacia el sur. Como dato curioso, la confección de algunos faros funerarios habría costado unas 20.000 horas de trabajo, lo que indicaría la importancia del líder enterrado. Ahora, avanzamos a la siguiente página del texto y ahí encontramos este título. Las culturas regionales de la costa norte. El intermedio temprano, ¿no? En la clase pasada hablábamos acerca de la evolución de la cultura peruana y veíamos que se dividía en horizontes e intermedios. El intermedio temprano fue el periodo durante el cual los pueblos andinos fueron sometidos por Eiltes Herreras, con lo que gobernaron varias zonas del Perú. Al independizarse de la influencia de Chavín, que vio disminuido su poder a finales del formativo, empezaron a diferenciarse de los demás creando su propia cultura cerámica e iconografía, ¿no? O sea, sus propios símbolos, sus propias representaciones. ¿Qué características va a presentar? El intermedio temprano se caracterizó por la jerarquización social, la mejora de las técnicas agropecuarias, o sea, la forma como manejar la agricultura y la ganadería y el avance de la producción manufacturera, o sea, la confección de textiles, de cerámica. También dieron inicio a los estados militaristas teocráticos y desarrollaron la observación astronómica. Bueno, en este caso, Paracas y estos primeros pobladores o estas primeras culturas son estados de tipo militarista teocrático, ¿no? Van a ser gobernados por un grupo de guerreros y también de sacerdotes. No todas las culturas del intermedio temprano alcanzaron los mismos niveles de complejidad por su nivel de consolidación como estado. Destacan dos civilizaciones, Mochica en la costa norte del Perú y Tiahuanaco en el altiplano peruano-boliviano donde se ubica el gran lago Titicaca. Durante este periodo también coexistieron las culturas Vicús, Gallinazo, Salinar y Cajamarca que desarrollaron una arquitectura monumental piramidal y entierros con patrones fúnebres complejos. El desarrollo de la cultura tehuanaco amerita una mención especial. Sus habitantes lograron superar las dificultades que representaba la geografía. Habitaban sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, o sea, una zona bastante alta y lograron un importante desarrollo social y político. Otras civilizaciones que llegaron a un nivel de complejidad cultural considerable fueron las culturas Lima, Nazca, Huarpa y Recuay. En cuanto a la cultura Virú, fue descubierta por Rafael Larco Hoyle en 1930. Surgió en los valles de Virú y Chicama en la Libertad entre los años 100 y 400, 100 antes de Cristo y 400 después de Cristo y tuvo como principal centro político el castillo de Tomabal. La agricultura fue la base de la economía de Virú. En los valles de Chicama, Mochibirú, se ejecutaron obras de irrigación para ampliar la frontera agrícola. Sus principales cultivos fueron el maíz, los frijoles, la yuca, el algodón, el ají, el lúcumo y otros frutales. Complementaban justamente la agricultura. Aquí podemos apreciar justamente este mapa de la zona norte del Perú donde se pueden apreciar justamente el desarrollo e influencia de las culturas Virú, Salinar y Moch. Avanzamos ahora a la siguiente página del texto y vamos a encontrar la cultura Salinar. Con la desaparición de Chavín, los pequeños señoríos de la costa norte peruana se unieron y formaron la cultura Salinar desarrollada entre los años 500 al 200 antes de Cristo y 300 después de Cristo. En esta época se ampliaron los sistemas de irrigación y se extendió el área agrícola para la alimentación de la población. En cuanto a su organización política y territorial, Salinar se ubicó entre los valles de Moche y Virú, en la región de La Libertad. Su principal sede política fue la zona de Cerro Arena, sede de la nobleza gobernante, protegida por un ejército de nobles guerreros. En el valle de Virú residían los campesinos agricultores que vivían en pequeñas aldeas y un régimen de igualdad social, pero sometidos a la sociedad urbana de Cerro Arena. En Salinar se observa el poder de la administración del Estado en la ciudad y su dominio de los alrededores. La producción de cerámica utilizó el estilo del blanco sobre rojo y se añadieron formas como el bollete con figura, desarrollaron vasijas, botellas con asa de estribo y botellas con figura y asapuente. En cuanto a la cultura gallinazo, surgió en la costa norte, entre los 200 antes de Cristo y los 350 después de Cristo, en los valles de Jequetepeque, La Leche, Virú, Santa, Nepeña, Casma y Guarmé. La cultura gallinazo se caracterizó por la centralización del poder político y el desarrollo de sistemas de irrigación. Sus artesanos trabajaron una cerámica policroma, o sea, emplearon los colores rojo, blanco y pigmentos negros. Para sus creaciones metalúrgicas, utilizaron el cobre dorado, una aleación de cobre y de oro. Y como dato curioso, los Virú fueron los primeros en elaborar huacos retrato, cerámica que luego desarrollarían los artesanos mochica. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow and forever.